¿Cuáles son las reformas de Petro en el Congreso? Parte de esa reunión, Cecilia López, la ministra de Cultura que también estuvo ahí, el director de la DIAN, bueno, hablando del balance. Y en ese balance, doctor Fernando, yo no sé, las cosas pasan tan rápido que quizá uno las pierde de vista, pero aquí vamos a hacer el recuento de ese balance, ojo Colombia, de lo que se ha aprobado y de lo que viene en esos proyectos que llaman ellos la de reforma estructural para el Estado colombiano. La primera gran reforma que celebran obviamente es la reforma tributaria, que se encarece la vida de los colombianos, que no la encarece en enero, febrero directamente para el tema de alimentos, pero que sí después de agosto del año 2023 vamos a ver cómo los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas van a tener un mayor costo. Alimentos que son los que más consumimos, por supuesto, vaya cada quien haga el mercado y nos contará. Presupuesto general de la nación, también para el 2023, aprobado, esa es otra de las que ellos llaman éxitos, aunque ese es obligatorio siempre y siempre se aprueba, pero lo suman. El acuerdo de Escazú, no nos olvidemos que lo aprobaron, no nos olvidemos que lo ratificaron, y ahí está el acuerdo de Escazú, no hemos visto todo el primer efecto del acuerdo, pero quizá en algún momento nos enteraremos. La modificación al presupuesto de regalías y la prórroga de la modificación de la ley 418, la de orden público, que faculta al gobierno para poderse asentar a hablar con las distintas bandas criminales, 23 y el ENFARC, para alcanzar lo que ellos han llamado, y a mí me parece un verdadero sofisma, la paz total. Otros actos legislativos y reformas de fondo que vienen volando en el Congreso de la República, la reforma política, el proyecto de jurisdicción agraria, que las Cortes se han opuesto al proyecto, porque dicen, ¿para qué una jurisdicción agraria? Si está la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil y Agraria, ¿por qué tienen que traer otra jurisdicción? Esos dos proyectos y la reforma al Código Electoral. Y aquí me detengo para contarle algo que me ha sorprendido. Ayer se había citado debate nuevamente, Comisión Primera-Senado, porque el día martes no hubo cuórum para poder tramitar la reforma al Código Electoral. Entonces ayer se citó desde las nueve de la mañana, pasó el tiempo, casi más de una hora y media, no se logró el cuórum. Evidentemente el partido de oposición, Centro Democrático, se retiró porque ha dicho que no piensa tramitar ese proyecto a la carrera. No estaba Humberto de la Calle, no estaba Ariel Ávila, no estaba J. Fernández, quienes también han dicho no van a aprobar el proyecto. El partido Verde, que ha hecho denuncias, tampoco estuvo presente y de esa manera no se logró el cuórum. Faltaron dos o una persona, uno de los senadores, para poder hacer el cuórum en la Comisión Primera de Senado. Por ahora las senadoras Cabal, Paloma y otros han presentado una proposición para que ese proyecto se tramite en el mes de marzo con todo el debate que requiere, con despacio, con lectura, con estudio y no a la carrera como lo pretende el gobierno del presidente Petro. Y por supuesto, el señor Registrador, que es el más interesado en que se apruebe la reforma al Código Electoral. Desde luego, para meter sus maquinitas, para meter sus maquinitas. Lo que hay en el fondo es eso, es eso. El deseo de hacerlo todo con maquinitas y este señor va a ser el Tibisa y Lucena de Colombia. Y entonces el gobierno se va a quedar ahí y no importa cómo voten los colombianos. Lo que importa es cómo está el software y cómo están diciendo las maquinitas que pasaron las elecciones, como ya lo están haciendo. No hay duda ninguna de que en las últimas elecciones en la Costa Atlántica se pusieron votos que los puso fue el Registrador Vega, con sus maquinitas. La gente no fue a votar. La verdad, la gente no votó, la gente no votó, pero los votos aparecieron. De manera que eso es lo que quieren hacer, eso es lo que quieren montar. Y por eso a los partidos de izquierda no los baja nadie. No porque ganen las elecciones, sino porque se las roban todas sin falta. Bueno, de manera que eso va pues a toda velocidad. Y a toda velocidad tiene que empezar la discusión del salario mínimo. Que ya empezó. ¿Cuánto va a ser el salario mínimo? ¿13%? ¿13,5%? ¿Cómo propone FEDESARROYO? Pues FEDESARROYO propone 13,5% y coinciden muchos tanques de pensamiento que han analizado en la proporción que debiera aumentar el salario. Otros, inclusive, que están cercanos al gobierno en temas políticos, han dicho que por qué no pensar en un aumento que llegue a casi al 20%, lo que sí sería el acabose. Obviamente, de economía muy poco, doctor Fernando, y por lo mismo proponen cualquier cosa. Lo cierto es que desde ayer se sentó la mesa y están discutiendo ese incremento que, como usted bien lo dijo, FEDESARROYO lo plantea en 13,5% para que el salario de los colombianos quede en 1.135.000 pesos. Arranca el pulso. Vamos a ver qué dice el gobierno, si le apunta al 15% que algunos están diciendo o si acoge la idea de que esté sobre el 13%. Ay, María, poco creo eso, pero en fin, será un golpe más. ¿Y cuántos son los empresarios que ya no tienen con qué pagar? Ya no tienen cómo. Especialmente las empresas medianas y pequeñas. Ya no son capaces de resistir la carga laboral. Y ahora le meten un 15% o un 20% de salario mínimo adicional. Las quiebran. Las quiebran. Pues ya las quebraron en Venezuela. ¿Cuál es el problema de quebrarlas en Colombia? ¿No es cierto? Eso. Y habrá que prepararse porque vienen reformas laborales y nuevas ideas para, por ejemplo, convertir el contrato de prestación de servicios, que si es de manera continua durante cierto periodo, se convierta en un contrato prácticamente laboral con todas las prestaciones y demás que ordenan a la ley. Otro golpe. De manera, pues, otro golpe. Otro golpe para las empresas organizadas y para las empresas medianas y pequeñas y para las grandes también. Un golpe terrible porque el costo laboral es un costo fundamental dentro de la estructura de costos de cualquier empresa, pero especialmente si es mediana o si es pequeña. De manera que eso tenemos. Bueno, Demar, se habla de peligro con la reforma política. ¿A qué se está refiriendo? Pues el peligro de la reforma política, doctor Fernando, viene en distintos frentes, entre otro el de permitir el transfugismo, un asunto que ya habíamos vivido en Colombia, pero que estos pretenden traer nuevamente para permitir que los partidos se barajen nuevamente. Entonces vamos a tener gente que está atrapada, esto es como estar atrapado en cuerpo ajeno, gente del partido de la U, que no quiere ser el mal partido de la U, que se sienten plenamente identificados con la causa de Gustavo Petro de la Colombia humana y van a poder pasarse a la Colombia humana sin incurrir en la doble militancia que se castiga, por supuesto, con la pérdida de la investidura. También está la posibilidad para que en medio de esta reforma tributaria en la puerta giratoria quede funcionando y si el congresista siente o considera que lo mejor que puede pasarle a él es que lo llamen para ser director o ministro del gobierno de Gustavo Petro, pues lo puede hacer sin ningún problema. Lo que hemos advertido, doctor Fernando, afecta gravemente el equilibrio de poderes, el sistema de frenos y contrapesos porque el Congreso debe tener absoluta, bueno, por lo menos eso dice la teoría, la absoluta independencia de lo que diga el Ejecutivo. De otra manera, el Ejecutivo entraría a manosear el Congreso y a sacar a los miembros de la corporación. El otro asunto es el de pretender obligar a los colombianos a participar en las elecciones. Esa es una de las cosas que me parece más complicadas que trae esta reforma y lo que he dicho son artículos que se hundieron en la plenaria del Senado y que hoy los están reviviendo de cara al debate en plenario de la Cámara de Representantes. Bueno, pero de acuerdo a la Constitución y a la ley, los proyectos tienen que ser aprobados en ambas cámaras. Usted no puede hundir un proyecto en una cámara y que después revive en la otra. No, el proyecto necesita las dos cámaras, la aprobación de las dos cámaras en los cuatro debates, dos en las comisiones y dos en las plenarias. Ya veremos entonces qué pasa. Ya se los contaremos a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!